En la reforma legal, contemos con una nueva institucionalidad que nos permita ser más efectivos para garantizarle a la población todos sus derechos en cuanto a la movilidad. Si la reforma de ley plantea una nueva institución, una nueva dirección nacional de movilidad, que efectivamente sumiría, digamos, las obligaciones que en este momento tiene el viceministerio, pero se garantizaría también un funcionamiento como un ente colegiado en el cual las decisiones y las opiniones de otros entes, como por ejemplo el Ministerio de Economía, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, también se pueden poner sobre la mesa para que de esta manera se puedan tomar decisiones más efectivas en aras de proporcionarle una mejor movilidad a toda la población. Los ajustes también incluyen incrementos de multas hasta por 150 dólares, de acuerdo con la gravedad que cada conductor cometa. Castelar dijo que no se trata de dar más castigos a los conductores, pero sí de crear responsabilidad al frente de un volante.